Quiero, que estoy de nuevo en Puebla Quiero, que te dejo de nuevo Quiero, que soy de nuevo Y tu me camino Quiero, que te dejo de nuevo Cristo cantó mi destino Quiero, que te dejo de nuevo Ven, alinece a tu amigo Quiero, que te dejo de nuevo Quiero, que te dejo de nuevo Uno se da la cabeza Otro pago en dinero De ahora, cuando te dedicas Dedicando este vangelo Quiero, que te dejo de nuevo 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 Y el momento vacío, que prosiegue el alemán, Cristo cambió mi destino, que se celebró en la iglesia conmigo, y borrar y cantinero, y por qué consiguieron, que uno se roda la venta, otro se ahorra el dinero, y ahora los dos se revitan, y practicando el evangelio, y ahora los dos se revitan, y practicando este evangelio, y a su nombre, gloria, santo mi Dios, vamos a levantar la frente, bendecimos el Señor, santo, 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 santo. Santo, santo, santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!